Seguimos en Somos Latinos VIP. En lo que va arreglando un poquito el sonido, tú casi no hablaste, ¿por qué? Dime. No, es que estoy un poco triste. ¿Qué pasó? ¿Qué novia te votó? Me votó el frío. Es que la banda caliente no puede tener frío. Es ilógico. Es por eso, es por eso que tengo frío. Nunca había venido para acá. Ajá, ¿de dónde tú eres? Tierra Caliente. Ajá, habla así. Sí, Tierra Caliente. Mándale un saludito a esa gente allí en Tierra Caliente. Claro que sí, les mando un saludo a toda la raza de Tierra Caliente y también a la gente de Puerto Rico y a toda la gente dominicana. Lo dijo, aplauso, aplauso. Ven, 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 no, no, te me eches para allá, no. Ven, echa para acá. Tú tampoco hablaste mucho. Saludos también a tu gente allá. No, sí, un saludo para toda la gente también de México, para allá todos los paisanos y pues igual a la gente de Puerto Rico. Agradeciendo todo el apoyo que nos han dado. Me regresa al teclado antes que te quiten el trabajo. Muchachones, ya estamos ready para tocar y presentarles a ustedes, al público de Somos Latinos VIP, la producción que ustedes tienen. ¿Hay algo que ustedes quieran agregar antes de que comencemos? No, pues, agradecerle a toda la gente de Nueva York por el apoyo, tanto todo México, Honduras también, porque soy de Honduras, República Dominicana, Colombia, Puerto Rico, el apoyo que nos han dado y por la premiación de anoche que fue algo inolvidable para nosotros, una experiencia única y que yo sé que no es la primera ni la última que vamos a estar aquí en este programa también. Mil gracias por la invitación a ustedes y aquí somos banda Tecno Caliente para ustedes. Bueno, pues vamos para encima con banda Tecno Caliente. Y esto es banda Tecno Caliente. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro. Rumba, ella quiere su rumba. Rumba, ella quiere su rumba. Y es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner a gozar, tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro. Rumba, ella quiere su rumba. Rumba, ella quiere su rumba. Y es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner a gozar, tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro. Calentando la pista y sácale el hombre. Calentando la pista y sácale el hombre. One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro. Rumba, ella quiere su rumba. Rumba, ella quiere su rumba. Y es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner a gozar, tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro. Rumba, ella quiere su rumba. Rumba, ella quiere su rumba. Y es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner a gozar, tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro. Oye, y con esta nos vamos hasta México, compadre. Y pa' Latinoamérica también. Muy bien, sacando lumbre. ¡Hey! ¡Hey!